Noticel, la verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número uno en Puerto Rico. Múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es. Muy buenos días amigos, a ver quiénes están por aquí. Hoy es jueves 10 de febrero, a ver quiénes nos acompañan esta mañana con su cafecito en la mano. Buenos días, ¿dónde están? ¿Dónde está mi gente? Buenos días a Magali Cordero que se conecta como todas las mañanas. Buenos días a todos los que ya están preparándose para salir a la escuela o salir a trabajar o de camino a llevar a los niños al colegio o acomodándolos para que tomen sus clases virtuales porque hay niños tomando clases virtuales. Buenos días a Rafael Zorrilla. Buenos días, Marla. Espero que estés muy bien. Zulma López, Huidalis, Maldonado. A Luis Torrenza, Margarita Rodríguez desde Conérico. Tere Montañés, qué bueno que estás aquí, que estás bien. Me alegra mucho que estés mejor. Claribel Sintrón, Gabriel Andrés. Reinaldo Tellado desde Indiana, que está fríísimo. Marilín González desde Aguada. Debe estar bueno todavía, Sammy. Martínez, bendiciones, alegrías para ti también. Selimar Rodríguez, Eva Bracero, Chiara Amaro, que siempre está ahí conectada fielmente. Angie León. Iris Hoyos, Zenith Fieroa desde Orocovid. López Norma desde Humacao. Blanca, buenos días, la patrona. A la patrona también, buenos días, Irán. Hello, ¿cómo estás? Debe estar contento. Leonor Morales, Maribel Rosado, María Gómez, Orly Marí desde Maryland. Aileen García desde Aguas Buenas, ahí cerquita. Lizaida Roldán, Wilmari Marfisi. Buenos días y gracias por estar con nosotros, Jesús Reyes, está desde Carolina. Todos con su tacita de algo, por favor. La mía hoy es de Combate Beach Resort, de mis amigos de Combate Beach Resort que me regalaron esta taza hace un tiempo y que como es grande y aguanta bastante contenido, a veces lo necesito en el show. Buenos días a Mirán, que vuelve desde París. Qué bueno que estás aquí conectada. Gracias por sintonizar este espacio mañanero para enterarte de las cosas que pasan en Puerto Rico. Buenos días también a Mirán López desde Guaynabo, como siempre, que ya es nuestra consultora ad hoc. Arlene Pavón, que se molesta si no la saludo. José Díaz, Feliz Torono, Sandra Ortiz, Nancy Díaz, Janet Montalvo desde Mayagüez. Los doggies están ahí. A ver si puedo darle un shot a los doggies hoy desde temprano porque están juntos. Le compré una camita a este de cumpleaños y entonces la sábana la cogió la otra. Ahí están los dos ubicaditos y prestos para ser parte del push de la mañana con todos sus grandes y altos ronquidos. Amigos, hoy Don Gil dice saludos tanto tiempo, tanto tiempo. Don Gil, yo he estado aquí. Yo he estado aquí. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted? Yo también le extrañé. Me alegra mucho que esté por ahí hoy. Amigos, vamos a hablar de varias cosas. Varias cosas hoy, obviamente tenemos que repasar un poco lo que ocurrió en el día de ayer, aunque no voy a estar, no quiero ser muy repetitiva. Creo que estas manifestaciones del día de ayer fueron manifestaciones exitosas, muy exitosas de hecho, que deberían estar preocupando al Ejecutivo. Por más que le digan que estamos todo bien, yo estoy en Barceloneta, estoy trabajando de una manera regular, no los atendí porque ya tenía compromiso, los atiendo mañana. Ese tipo de cosas, no sé, esas cosas sí hay que decirlas. Pero yo les garantizo a ustedes que hay un damage, no voy a decir que hay un damage control, porque no he visto el control. Pero sí hay una situación de daño que es muy, muy, muy fuerte. Y ayer aquí lo habíamos anticipado, no sabíamos la magnitud de las expresiones que iba a tener las expresiones del licenciado Ernicaban cuando dijo aquí ayer en el push de la mañana que posiblemente el gobernador de Puerto Rico había cometido el peor de los errores políticos para él. Pero preocupado, Cruz, pues porque el ambiente en Puerto Rico no está bueno, no está bueno y eso es una realidad independientemente de que usted esté con el gobernador, a favor del gobernador o en contra del gobernador. Y tiene que preocuparle, por más que él esté confiado en que lo que está haciendo es correcto, tiene que preocuparle a la repercusión que ha tenido, ¿verdad? Sus expresiones de los últimos días. Yo soy de las que piensa que sin esas expresiones ayer esa marcha no hubiera sido tan, tan numerosa. Porque hay gente que puede bregar y entender que con que puede trabajar con 12 mil dólares por dos por año, por dos años, aunque sea de manera temporera bajo la promesa de que se va a verificar y a revisar el plan fiscal. Eso no, tranquilo, Irán, quédate ahí tranquilo que yo no voy para ningún lado. Hoy tenemos en nuestra portada y yo creo que tenemos que en estos casos tenemos que hacer ejercicios de objetividad. O sea, todos, todos tenemos que hacerlo. Y hoy en nuestra portada de Noticel, en noticel.com, van a encontrar una historia del compañero Oscar Serrano, la vamos a discutir un poquito más adelante, que habla de por qué este aumento es posible para los maestros y no, lamentablemente, no para otros empleados que han estado pidiendo justicia salarial, como lo es el caso de los bomberos, el caso de alguaciles, secretarias de tribunales y a la misma vez incluso los de ciencias forenses. Eso es una situación que tiene una explicación en presupuesto. De hecho, hoy en la Cámara de Representantes va a haber una vista de consideración final, un markup, como se le llama, en el sistema legislativo, para enmendar el plan de ajuste de la deuda y hacerlo compatible con todas estas cosas que se están anunciando ahora. Así que ahorita, en algún momento, vamos a discutir... Espérate una cosa, que tenía una cosa aquí. Vamos a discutir esos detalles porque son importantes a la hora de tener esta conversación que, como les digo, me parece que debe ser una cosa objetiva. Si bien el gobernador merece que se hagan las protestas cuando la gente entiende que no se les han cumplido sus promesas o cuando se entienden ofendidos y, ¿verdad? Es que, denme un segundito. Cuando se sienten, ¿verdad? Indignados, insultados, humillados, como mucha gente se sintió aquí. Ustedes los vieron en vivo ayer en nuestra... En el instante, es que tengo dos invitados hoy. Tengo dos invitados hoy, así que bear with me, people. Bueno, si bien es cierto que esas cosas hay que cubrirlas, aquí las cubrimos desde tempranito, ustedes lo saben, desde el primer momento del push de la mañana estuvimos en la calle con los maestros, con los bomberos, estuvimos en la conferencia de prensa de la doctora Conte. Esta manifestación yo creo que era importante para que mandara un mensaje al gobierno a ver si lo cogió. No solamente es que no estamos de acuerdo. Gracias por esos 12.000. No nos sentimos cómodos con esa promesa de que será temporero, pero que vamos a encontrar una solución. Y los empleados públicos tienen razón en mostrar ese tipo de incredulidad. ¿Por qué durante mucho tiempo le han quedado mal? Más, definitivamente, queda pendiente, queda colgando con estas soluciones temporeras que consiguió el gobierno, queda colgando el asunto del retiro digno, que es una de las cosas más importantes que se busca en esta lucha. Vamos a estar hablando de eso. Quiero, sí, les voy a repetir, y ya mismito, en unos minutos voy a tener a un representante del Centro Unido de Detallistas que nos va a hablar sobre su oposición. Es un frente común empresarial en oposición al proyecto de reforma laboral que tiene el gobernador Pedro Pierluisi en sus manos y la facultad de vetar o no. El gobernador ha dicho que él tenía unas recomendaciones muy puntuales al proyecto original, que como ustedes saben, estaba lleno de defectos. Luego, el gobernador ha dicho que no tiene, de hecho, ya lo tengo conectado. El gobernador simplemente dijo, sin haber leído, ¿verdad?, el proyecto que le iba de camino, dijo que se inclinaba mientras fuera más o menos lo que él había estado enviándole de observaciones, que eran unas recomendaciones que mientras eso ocurriera, él estaba dispuesto a apoyarlo, a firmarlo. Pero la realidad es que no se tenía mucha información del contenido de este proyecto porque no se discutió de la manera que se iba a discutir. Nos prometieron, ¿verdad?, que se iban todos nuevamente a sentar en la mesa, tanto el sector empresarial como empleados, como trabajadores, como legisladores, como miembros del Ejecutivo, y eso nunca lo vimos. De repente bajó sorpresivamente en la sesión del lunes. Entonces, tengo a Luis Gervolini, que es el presidente de la Cámara de Comercio, pero no lo encuentro, no está conectado aún. Está por ahí, pero no ha prendido la cámara. Vamos a ver. Luis Gervolini, si alguien le puede decir, lo veo conectado, lo veo conectado ya, pero no veo que ha prendido la cámara, es lo único que me falta para poderlo sacar al aire. Bueno, fue un día bastante difícil, como les estaba hablando. Estoy esperando que se conecte el presidente de la Cámara de Comercio, Luis Gervolini, para que podamos hablar de por qué objetan la reforma laboral. Mientras tanto, yo les voy a enseñar algunas imágenes de lo que ocurrió ayer en la fortaleza o durante las manifestaciones. ¡Gracias! 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 Son algunas imágenes de lo que ocurrió ayer. También, déjame ver, hay otra que tengo aquí que quieren que vean. Este me interesa mucho. Adiós, ¿qué pasó aquí? Bueno, sé que esto está hoy grave. Bueno, sé que esto está hoy grave. Bueno, sé que esto está hoy grave. Los reclamos del Magisterio de Puerto Rico, que son los educadores, y el que no respalde eso, no quiere a Puerto Rico. Así que hoy nosotros estamos aquí unidos a ustedes, que respaldando son... Como siempre les invito a que entren a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, porque ahí siempre van a encontrar más videos, más información, más pequeños pedazos, para que aquellos que tienen el tiempo limitado vayan a Instagram, ahí tienen bastantes videos cortos. En YouTube están todos los videos, todos los videos de todo lo que pasó, en Facebook también, en Noticel. Así que gracias, Enemencia, por conectarte desde Filipinas, a Miriam, desde París, a todos los que se siguen conectando. Gracias a Lilianet desde Adjuntas. Gracias por hacer de este informativo su manera de enterarse por las mañanas de todo lo que ocurre. Pero, amigos, como le prometí, tengo al presidente de la Cámara de Comercio, Luis Gervolini. Vamos a ver si lo puedo ubicar por acá. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Denise. ¿Tanto tiempo? Tiempo que no nos veíamos, sí. Cuando me dijeron Luis Gervolini, yo decía, ¿será Gervo? ¿será Gervo? Pero no estaba segura de que era usted. El mismo que Vicky Calzano. Muy bien, me alegra mucho verlo y quiero, primero que nada, un poquito que le demos a nuestro público en el PUS de la mañana, que le agradece que participe en él. Un poquito de contexto. Licenciado, ¿verdad? ¿Usted es licenciado? Licenciado y CPA. Sí, pero no me lo puedo dejar mal. No, 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 no lo voy a... I'm not going to hold it against you. Usted es licenciado y CPA, ¿correcto? Sí. Ok, bueno. Aquí pasó algo extraño. Con relación a la reforma laboral, que siempre hubo una discusión medio... Medio que no se sabía bien por dónde iban las cosas hasta que se aprobó algo. Luego se supo que había desacuerdo con esa versión que se había aprobado y comenzaron... El gobernador entonces dejó esas conversaciones sobre la mesa y dijo, las retomaremos en enero. Pero en enero, cuando regresamos a la sesión, esas mesas no las vimos reunidas. Como se había contemplado. Y de repente nos sorprendió la aprobación el lunes de un proyecto tanto por Cámara y por el Senado. Y ustedes ahora están unidos, ¿verdad? Como frente empresarial, pidiéndole al gobernador que vete esta nueva versión. ¿Por qué? Bueno, déjame aclararte que en diciembre la Cámara lo aprobó. Entonces fueron al Senado y en el Senado tuvieron problemas con las versiones el último día. Sí. Con las correcciones y por eso es lo que no se aprobó en el Senado. Así es. El gobernador pidió, como tú bien dices, que se corrigieran los errores y que se le hicieran unas correcciones adicionales. Y entonces ahora alguien al Senado lo aprobó rápidamente sin más consultas ni nada por el estilo. No se volvió a la mesa, como se dijo. No, pero lamentablemente ese ha sido el estilo últimamente de aprobar las cosas y reunirse con uno y decirle unas cosas a uno y luego aprobar por allá lo que como quiera que quieran aprobar. Pero ¿quién le dijo una cosa e hicieron otra en la legislatura? ¿Perdón? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le dijo hoy una cosa y luego hizo otra? Este, no. En la legislatura, en el gobierno, ambos. Ok. Pues últimamente lo que ha ocurrido es que toda la legislación, todo es en contra de la empresa privada, aumentando los costos. Y eso, yo lo dije el año pasado, lo que va a ocurrir es que vamos a darle, a darle gasolina a la inflación. Y eso es lo que ha estado ocurriendo, lo ha visto en los periódicos últimamente, que la inflación es insostenible, que la inflación está a doble dígito. Bueno, pues eso lo dijimos el año pasado. Ya había inflación el año pasado. Entonces, ya aumentan los costos de producción, los costos de hacer negocio. Les está echando gasolina a la inflación. ¿Y qué específicamente de esto que salió de la legislatura esta semana ustedes objetan? Bueno, se había hecho reforma laboral hace apenas tres o cuatro años. Y entonces, ahora venimos y la cambiamos en medio de todas estas vorágines, sin ningún tipo de análisis, ningún tipo de discusión. Solamente para ser populistas, ¿verdad? Para que supuestamente la gente allá afuera crea que se está haciendo algo por la clase trabajadora. Pero le estás poniendo una inversión tan grande a la empresa privada y le estás aumentando tanto los costos de trabajar, de hacer negocio, que lo que va a hacer es que va a reducir el empleo eventualmente, porque las empresas no van a poder pagar los costos que se están estableciendo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Primero que nada, el salario mínimo. Se aumentó de 7.25 a 8.50, pero nosotros estábamos de acuerdo con eso, porque hace mucho tiempo que no se aumentaba el salario mínimo. Sin embargo, aprueban dos aumentos adicionales, el 9.50 y el 10.50, en dos años consecutivos, sin ni siquiera hacer un análisis o ver cuál fue el efecto del primer aumento. Ahora, todo lo que se había adelantado con la reforma laboral del 17-18, no acuerdo qué año fue, se echa para atrás, volvemos a lo mismo horas para vacaciones, nos reducen las horas para el bono de Navidad, vuelven y le ponen el peso de la prueba a los patronos para el despido injustificado, aumentan la mesada, o sea, todo ese tipo de cosas, que lo que hace es que te aumenta la acumulación de vacaciones, de la enfermedad. Todo eso te aumenta el costo hacia el negocio. Pero, Gervolini, y yo entiendo su posición, pero también hay otros lados, ¿verdad?, de esta moneda, y es, por ejemplo, la dificultad que tienen los patronos para reclutar. Si no hay condiciones más justas, van a continuar los problemas de reclutamiento. Claro, estoy de acuerdo contigo, pero eso tienes que dejárselo al patrono y al empleado que negocien. O sea, lo que usted dice es que no debe haber una reforma laboral, sino que cada patrono tenga la facultad de establecer sus propias negociaciones. Proposiciones laborales, que protegen a los obreros, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Esa es la que ya existe. Sí, ya existe. Y fíjate, aquí se protege el empleo de los obreros de la empresa privada. Eso en otras jurisdicciones no existe. Eso de proteger el empleo de la empresa privada, te pueden votar cuando quieras. Aquí en Puerto Rico existen y tú estás. O sea, las protecciones que hay en Puerto Rico para los obreros, eso está perfecto. Pero no sigan aumentando las condiciones de empleo sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo... La gente, lo que yo escuchaba a una senadora, que es la que está tratando de... Bueno, la principal persona que impulsa esto. Y ella dice que seis meses es bastante. Que si un patrono no puede medir a un empleado en tres meses, pues no debe ser patrono. Mire, señora, en realidad, toma tiempo tú poder medir el performance de un empleado. Pero tanto como seis meses. O sea, tanto como seis meses. Porque yo creo que nueve meses era racionable. Nueve meses es un montón, licenciado. Seguro, pero... ¿De tener a una ahí como la espada de Damocles ahí encima, que en cualquier momento te pueden votar? Durante seis meses. Y después de los seis meses tú cambiarlo, ¿verdad? Y entonces le toca al patrono tener el preso de la prueba para poder salir de un empleado que cambió su comportamiento luego de los seis meses. Y tú puedes tener tiempo para evaluarlo, ¿verdad? Digo, seis meses es lo que pusieron ahora. Y yo, pues, eso lo pudiéramos aceptar. Pero yo creo que le ponen más restricciones al patrono para crear empleo y para hacer negocio. Y eso es lo que nosotros estamos en contra. Había mucha gente que había interpretado esta nueva versión como no perfecta, pero sí va un happy medium entre lo anterior y lo que hay ahora. ¿Usted no lo ve así? No, lo que están haciendo es echando para atrás los adelantos de la reforma laboral del 17 y 18. Que había creado empleo. Que había creado empleo. Le pregunto, licenciado... ...de la pandemia y todo el tipo de cosas. Con este asunto de los problemas de reclutamiento, las empresas tuvieron que ponerse un poco más creativos, un poco más... No dadivosos, pero un poco más generosos en las ofertas que le hacían a los empleados. Todavía, sin embargo, estoy viendo muchos negocios que no han sido capaces de reclutar aún en esas condiciones. Ah, y por cierto, lo gracioso es que le aplican esto a la empresa privada, pero al gobierno no se lo aplican. Sí, estoy... Bueno, a eso los cobijan otras reglas, ¿no? Los operadores del gobierno tienen menos derechos los de la empresa privada. O sea, si tienen menos derechos a mejor compensación con los de la empresa privada. Es difícil entender eso. Bueno, pero también, no sé si usted estará de acuerdo conmigo en que muchas veces los empleados públicos tienen mecanismos de presión para lograr mejores condiciones de trabajo y no así en la empresa privada. En la empresa privada te lo tienes que aguantar y tragar y se acabó. Bueno, no, no necesariamente. Y no tienen mecanismos de lucha de ninguna manera, o sea... Bueno, hay otro tipo de mecanismos, lo hay, lo hay. Porque tú me estás diciendo que nosotros necesitamos los empleados. No, yo lo que estoy diciendo es que cuando ustedes son los que establecen la regla, y está bien porque son los dueños, son los, ¿verdad? Son el patrono, pero hay cosas que más o menos, por ejemplo, a mí eso de los nueve meses me parecía mucho tiempo. Y también había otra píldora que eran las horas extras. Finalmente este proyecto establece para el pago de uno de tiempo y medio por horas extras. Tiempo y medio, sí. Tiempo y medio. ¿Y ustedes están satisfechos con eso? No, nosotros entendíamos que como estaba, era lo que... Como estaba. ¿Y cómo estaba? Bueno, que se pagaba el overtime a tiempo normal. Al mismo costo de la hora que se pagaba. Quiero volver al asunto de los reclutamientos. ¿Ustedes con ese mejoramiento de condiciones que se dio en plena pandemia y que puso tanto a patrono a correr, vieron que el reclutamiento aumentó porque nosotros íbamos a ferias en que realmente la gente ni siquiera se estaba apareciendo. ¿Es una cuestión de salario atractivo nada más o hay otras cosas aquí? No, yo creo que la cultura de trabajo cambió. Y mucha gente buscó otra alternativa. Hay mucha gente que está trabajando por su cuenta. Hay mucha gente que comenzó sus propias empresas. Yo creo que es una combinación de factores que ha ocurrido. Entonces, en términos de las acciones que ustedes vayan a tomar ahora con el gobierno, el gobernador ya dijo que más o menos él lo que había mandado era una simple cartita diciéndole algunas cosas que había visto de la versión anterior, pero que si estaba más o menos conteste con lo que incluía ahí, pues él se inclinaba a firmarlo. Ustedes están haciendo un frente para pedirle al gobernador que lo vete. ¿Han logrado audiencia? Bueno, se le escribió una carta a nombre de diferentes organizaciones al gobernador para que se reúna con nosotros para discutir el asunto, ¿verdad? Y ver cómo podemos llegar a un consenso. Estamos esperando que nos podamos reunir con el gobernador y expresarles cuál es nuestro asunto. Nosotros no somos irrazonables, pero la realidad es que el clima de negocio en Puerto Rico es un clima bien difícil de muchos postos de inflación y hay que tratar de ver cómo se maneja esa situación, porque es que va a costar empleo. A la larga va a costar empleo. Muy bien. Gracias, Yerbolini. Me alegra verlo. Pero no, vuelvo y le digo, no sabía que era usted el que venía al foro. Este foro está disponible para siempre que necesite comunicar algo. Seguro. Muchas gracias. Que esté muy bien. Excelente día. Amigos, fue el presidente de la Cámara de Comercio, Luis Yerbolini. Ustedes, por las expresiones, he visto que hay descontento con la manera suya de pensar. Ciertamente, él representa a un sector que es el sector empresarial. Yo, verdad, también tengo dificultad un poco con esos cálculos. A mí me parece excesivo, dependiendo el rubro, como dicen, dependiendo el trabajo, me parece excesivo tener que esperar nueve meses para que te den una permanencia. Se presta para muchas cosas, pienso yo. Se presta para muchas cosas. Además de eso, no me parece justo tampoco que las horas extras se paguen a tiempo regular. Yo creo que las horas extras tienen, merecen una compensación extra. Así que, pero eso soy yo. Yo no soy legisladora. Yo no soy patrono. Así que esa es mi opinión. Por lo que veo también es la opinión de muchos de ustedes en este espacio. Sin embargo, le doy las gracias a la Cámara de Comercio por estar disponible para dar su opinión aquí en este foro. Bueno, a las 7 y 45 vamos a tener una entrevista con Miguel Lavoie, que es básicamente para que nos explique este tema de Core 3. Como ustedes saben, Core 3 ha sido el tema de Core 3 y cómo va la asignación de los fondos. Muchas veces hemos hablado aquí de todos los fondos que se anuncian, de todos los fondos que se, con bombos y platillos, se vienen aquí a anunciar y viene a, todo el mundo viene y anuncia miles de, miles aquí, miles allá, miles acá. Esta semana temprano hubo una conferencia de prensa que fue muy larga, tengo que decir, en la que se hablaba de los fondos de FEMA y de las cosas que estaban corriendo, etcétera. Y que, sin embargo, ustedes que están conmigo aquí en este foro en muchas ocasiones, me han dicho que ese dinero no se ve. Así que las 7 y 45 voy a tener aquí al jefe del Core 3, Manuel Lavoie, que nos va a estar hablando de cómo se supone que esto va a correr un poco mejor. Sabes que yo siempre aquí les he dicho que con tanto dinero deberíamos ser suizas. A mí Romero tiene como un issue ahí. Y yo creo que este muchacho no sabe lo que es Google. Todo lo que es en contra de algo que la gente piensa, no es prensa izquierdista, que fomentamos la vagancia. No, señor, yo fomento la justicia. Eso es lo que yo fomento, la justicia. No estoy dándole, estoy diciendo que sí, que los maestros la necesitan, que los empleados públicos están muy pagos. Y también, a la misma vez, estoy pidiendo que vean bien cuáles son las razones por las cuales este aumento es posible en este momento, porque tenemos que ver las cosas objetivamente hablando. Así que, ¿verdad? Si no les gusta eso, pues tienen otras cosas. Tienen otros programas también para hacerse los troles. Tranquilos. Bueno, lo otro que iba a decir es sobre las protestas. Hoy el gobernador va a recibir a las 10 y 30 a los maestros. Van a haber manifestaciones desde el Capitolio. No va a ser una... Yo asumo, tengo que asumir que no va a ser una manifestación del mismo modo que lo fue ayer, pero que va a ser numerosa igualmente, porque aquí hay mucha gente en pie de lucha y van a caminar nuevamente hasta la fortaleza, donde han sido convocados a las 10 y 30 para reunirse con el gobernador, que tengo que decir que ayer no estuvo disponible. Dijo que estaba en Barceloneta, que él estaba en una reunión, en unas visitas sobre esto de qué hace todos los miércoles, que es visitar la isla para escuchar con los alcaldes sus preocupaciones. Así que no los recibió, pero no sé por qué, solamente gana un día y hoy entonces tiene otro día de jornada. Eso no me hace mucho sentido. Le digo de verdad, si bien un gobernador no puede estar expuesto a la presión de ¡Ay, tengo que atender a toda esta gente! Porque están en una marcha. La realidad es que debió haberse manejado de una manera diferente, porque lo que hizo fue alargar la pena un día, alargar la pena, porque hoy tiene más manifestaciones. Si los hubieran atendido ayer, pues ya los hubieran atendido y hoy estaríamos hablando de otra cosa y de qué se logró o no en esas reuniones. Pero ayer se fue para Barceloneta, hoy los va a atender y hoy es otra jornada de los empleados públicos en la calle. Yo creo que las cosas, cuando están doliendo, uno los corta de cantazo, los atiende de cantazo, para que no duela más. Pero esa no ha sido la estrategia y yo, honestamente, no, no, Yamil, no te rías. Honestamente, pienso que fue incorrecto, pero también tengo que tener un poco de, este espacio no es para las, para hacer incendiario. Aquí se llevó toda la información, tal como la recibimos, de la manera en que la recibimos, se reseñó absolutamente todo. De hecho, recibí muchas llamadas a raíz de la entrevista que le hicimos aquí a el licenciado Ernie Caban. Hay mucha gente que no le gustó, pero como no le gustó y yo no me invento las palabras, la voy a repetir. Aquí está lo que tuvo que decir el licenciado Ernie Caban sobre lo que implicaban las acciones del gobernador en los pasados días. Lo que sí es que yo no soy, yo no soy, no estoy solidaria con un verano, un próximo verano, una primavera de nada. Yo creo que tenemos que mantener una estabilidad gubernamental y que el gobierno se ponga para su número y escuche a la gente para que entonces este tipo de manifestaciones pues no sean necesarias, pero que escuche, el gobierno tiene que escuchar, ponerse en el lugar de la gente y a la misma vez mostrar un alto grado de sensibilidad que tengo que decir que en estos días ha faltado, ha escaseado y que ha sido ese galón de gasolina que se ha tirado en la mesa. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir Ernie Caban ayer aquí en este espacio para los que no les gustó que tuviera este tipo de expresión. Yo no estoy aquí para ocultar lo que la gente piensa, así que lo voy a repetir. El reclamo de los que se están manifestando y obviamente pues va a caer esas expresiones pues mal de desprecio hacia ellos de falta de consideración en un momento donde los ánimos están cargados en la exigencia de justicia salarial y desde el punto de vista político pues es un error tal vez el error más grande que ha cometido que pueda con el término que le queda del cuadrero porque demuestra insensibilidad hacia la clase trabajadora porque tiene que tener una fuerza electoral que pudiera ser la diferencia en un día. ¿Están exagerando las personas que dicen que esto se puede convertir en otro verano del 2019? Pudiera ser. El verano del 2019 el elemento principal para provocar lo que provocó la salida del gobernador no necesariamente fueron las expresiones recudiadas por el pueblo una falta de apoyo de la base al líder del partido en tanto y en cuanto la base del partido nuevo progresista se aleje se retire de las expresiones del gobernador pierda fortaleza pierda apoyo al gobernador pues eso da margen para que aumente las posibilidades de que aquella manifestación mucho mayor comparable tal vez con el verano del 2019. Y eso es un poco preocupante viniendo de la expresión ¿verdad? Hubo unas expresiones de Tomás Rivera cuando el gobernador dijo que nadie obligaba a la gente a ser bomberos él dijo que nadie lo obligó a ser gobernador así que va demostrando por ahí que va por la misma ruta cuando lo hizo con Ricardo Rosselló está perdiendo apoyo en la base del partido obviamente son políticos que aspiran a mantenerse en el poder y unas expresiones que son incompatibles con una aspiración política pues sus aliados políticos pues se van a apartarse y van a querer estar más del lado del pueblo buscando el favor del pueblo y en esa medida pues se debilita el liderato del gobernador y pudiera tener un efecto antes de que termine bueno eso fue lo que hubo mucha gente que no le gustó que sacáramos aquí yo obviamente no controlo las respuestas de la gente la respeto mucho entiendo que es su posición y ojo con malinterpretar lo que él dijo él dice que está que no está del todo claro los elementos como para que se repita ese escenario en Puerto Rico eso lo vio así lo que pasa es que también vio elementos que se dieron en ese verano del 2019 y que surgen en este en este momento y ya mismo ya porque ya lo tengo en línea conectado pero ya mismito voy a hablar con el con el sí con el ingeniero es que a veces me confunde le digo licenciado a todos los que ostentan posiciones cuando yo no obtuve ninguna así que sí hablando de esos elementos le pido un momento a la voy para mostrarles otro elemento que surgió ayer y que y que para mí es de preocupación en este tipo de manifestación por eso yo siempre digo que no hay de ninguna manera y se lo digo por experiencia propia no hay que minimizar nada de lo que está ocurriendo porque aquí hay elementos que a veces se convergen para hacer una explosión y miren quién apareció maestros bomberos policías servidores públicos la justicia salarial es un derecho humano sigan adelante que no están solos señor gobernador no tome ligeramente estos reclamos ya sabemos hasta dónde puede llegar un país humillado y oprimido y esa fue la advertencia que hizo Ricky Martin y como mucha gente dirá de qué sirve esa advertencia ni siquiera vive aquí lo que pasa es que así empezaron en el pasado con llamados así con advertencias así yo no veo no veo que estamos dirigidos a lo mismo y puedo hablarlo verdad porque lo viví no veo que estamos dirigidos a lo mismo pero de que está en problemas está en problemas de que las últimas 48 horas 72 para el gobernador han sido desastrosas desastrosas convirtió un buen anuncio en un revolú social por un problema de comunicación personal o de recomendaciones de todos modos amigos tenemos que hablar de dónde están los chavos dónde están los chavos hemos hablado un montón de veces de eso aquí y vamos a agregar a la conversación ahora a quien nos puede decir dónde están los chavos que es el ingeniero Manuel Lavoy de Cortes buenos días cómo está ingeniero buenos días Denise gracias por esta invitación para estar en el push cómo no gracias a usted por estar con nosotros nosotros siempre hemos tenido una preocupación aquí ingeniero yo creo que yo se lo había dicho en algún momento anterior pero aquí hay un montón montón de dinero que está entrando montón cada vez que anuncian esos millones yo digo diantres Puerto Rico debería ser Suiza mañana Suiza mañana ¿por qué no somos Suiza ya? coincido con la apreciación porque en varios foros que he estado público he estado diciendo la necesidad de movernos del papel a la acción en el papel tenemos billones de dólares no son ni millones estamos hablando de miles de millones en el caso específicamente de FEMA de la reconstrucción de Puerto Rico después de María literalmente tenemos 20 mil millones de dólares para 7400 proyectos ¿qué significa eso en el papel? significa que ya están autorizados no es que están en una caja fuerte no están en el banco en Puerto Rico no los tiene el Cor3 no los tiene el municipio no los tiene la agencia están literalmente reservados por parte del gobierno federal para cada uno de esos 7000 proyectos se empiecen a ejecutar ¿qué significa ejecutar? el proceso tradicional se tienen que sacar solicitudes de propuestas para contratar ingenieros arquitectos para que se hagan los planos de construcción se saquen los permisos para luego hacer las subastas de construcción adjudicar contratar esos contratistas y para que esos contratistas comiencen la obra nosotros cuando llegamos en el 2021 en enero ya había mucho dinero lo que le llaman obligado que está en el papel pero no se estaba moviendo en la calle nosotros nos propusimos remover obstáculos y que el Cor3 sirviera como una entidad que ayudara a los municipios a las agencias para que pasara todo ese proceso que te acabo de decir porque una vez eso se va dando entonces el Cor3 tiene la autorización por parte de FEMA de ir haciendo reembolsos pero como ingeniero si yo municipio no tengo los chavos tengo posibilidades de hacer la obra si FEMA es a base de reembolso pues no tengo nada que me reembolsen porque no tengo los chavos definitivamente y eso es algo que he mencionado múltiples veces no podemos reembolsar lo que no se ha gastado exactamente así que y hay municipios y hay municipios nosotros hemos hecho una radiografía de los 78 municipios eso fue básicamente en el primer trimestre en el 2021 lo anunciamos públicamente y encontramos donde estaban las áreas donde teníamos que concentrarnos en apoyar a esos municipios tú tienes municipios grandes como Carolina San Juan Ponce Caguas Bayamón por mencionar algunos que no tienen ese problema tienen muy buenos equipos de trabajo saben lo que tienen que hacer conocen los procesos de FEMA que son sumamente complicados así que con esos la obra se está dando y nosotros vamos reembolsando donde estaba la dificultad son municipios medianos o pequeños donde su situación fiscal era más apremiante y por eso fue que en verano del año pasado lanzamos una iniciativa con AFAP y el gobernador de un fondo de adelanto estatal de 750 millones donde estaba la dificultad con eso es que la junta de supervisión fiscal del saque le puso una etiqueta a ese fondo de 750 millones como un préstamo por lo tanto cuando un municipio empezó a solicitar ese dinero que lo necesitan para arrancar la obra para después nosotros reembolsarle estaban evaluando la salud fiscal del municipio porque tienen que evaluar lo que le llaman el margen prestatario y eso es detrimental para cualquier municipio que claramente sabemos que tienen dificultades fiscales así que esos últimos seis meses del 2021 fue un proceso de entender cómo podíamos convencer a la junta de supervisión fiscal de que esto no puede ser un préstamo una vez FEMA hace una obligación para un proyecto esa es la garantía obviamente hay que cumplir con muchísimos requisitos para que se haga ese desembolso correctamente pero logramos gracias a la intervención del gobernador y del grupo de AFAP de que ya la junta está diciendo está bien no hay problema no lo vamos a ver como un préstamo va a ser lo que tiene que ser un adelanto que va a ser eventualmente reembolsado afortunadamente ya eso se subsanó y esperamos que quizás ya a partir del mes que viene ya se empiece a ver muy distinto esas solicitudes para que los municipios tengan ese dinero adelantado hagan la obra y yo le voy a ir reembolsando de manera ya en cumplimiento ¿cuánto dinero se ha reembolsado hasta el momento ingeniero? porque a mí le tengo que decir que todavía escuchar y esto no es culpa suya FEMA es la cosa más burocrática del mundo yo no sé cómo usted maneja FEMA honestamente usted podrá tener la mejor relación con ellos el pueblo no piensa bien de FEMA esa es la realidad es la cosa más lenta que una que un suero de brea pero estamos hablando todavía de recuperación de María de María ¿cuánto han reembolsado? el CORE3 de hecho asume la responsabilidad de los reembolsos en abril del 2019 o sea que no fue hasta no fue inmediatamente después de FEMA FEMA hacía esos desembolsos y te tengo que decir una cosa hubo unos adelantos durante la emergencia en cantidades millonarias que hizo FEMA que ahora le toca al CORE3 auditarlas y verificar que se hayan hecho en total cumplimiento así que nosotros tenemos una responsabilidad bastante complicada en que tenemos el mandato de asegurarnos que esos reembolsos salgan rápido para que los proyectos corran pero a la misma vez tenemos que asegurar que se cumplan con todo porque si no se cumple entonces hay que devolverlo a tu pregunta dividamos los proyectos en emergencia y obra permanente entre el 2017 hasta yo diría casi a finales mediados del 2020 ningún municipio ninguna agencia estaba haciendo proyectos de obra permanente todos eran de emergencia el mejor ejemplo de eso es la red eléctrica el sistema el sistema que nosotros tenemos en la red eléctrica que sirve a Puerto Rico hoy por hoy eso es trabajo de emergencia eso no es el trabajo que nosotros necesitamos para los próximos 10 20 años que va a ser resiliente que va a ayudar a la economía desarrollo económico etcétera eso va a comenzar literalmente este trimestre increíblemente así que se han desembolsado aproximadamente como unos 4.500 millones de dólares de los cuales 4.000 son de emergencia y no fue hasta más o menos como mediados del 2020 que se aceleran las obligaciones de FEMA en la obra permanente que es la resiliente la permanente la que se va a quedar la que todos queremos que esté no fue hasta más o menos 2020 que esas obligaciones empezaron a bajar por parte del tema ok así que los municipios las agencias se empezaron a preparar para ejecutar esos proyectos ya en el 2020 y en el 2021 cuando nosotros llegamos estaban básicamente esas condiciones creadas para movernos ahora a la reconstrucción increíblemente cuatro años y pico después pero así fue que se duró las cosas por eso yo estoy diciendo Denise que este año 2022 ya yo no estoy hablando ni de obligaciones yo estoy hablando de ejecución de proyectos estamos hablando de que esperamos 2.000 proyectos en construcción este año en el 2022 en este año este año 2022 me preguntan aquí el estimado de María de la recuperación hasta el momento entre emergencia permanente FEMA ya ha aprobado casi unos 27.000 millones de dólares y de esos 27.000 5.000 son de emergencias y hay unos 2.000 que va a aportar el programa de CDBGDR ok la aportación no federal y eso se está trabajando con el secretario de la vivienda William Rodríguez y los otros 20.000 son los que va a poner FEMA para esa reconstrucción así que la emergencia permanente y la aportación no federal son unos 27.000 millones ¿qué le dice a usted a los alcaldes? porque ingeniero tengo que decirle que yo tuve aquí el otro día al presidente de la cámara y el presidente de la cámara dice que que entendía la burocracia de FEMA pero que él honestamente pensaba que el CORTES había que repensarlo yo he estado escuchando esas expresiones y siempre es importante entonces tratar de poner en contexto cómo es que funciona esto todavía hay mucho espacio para explicar cómo funcionan estos andamiajes primero el CORTES no fue una decisión del gobierno de Puerto Rico eso fue una decisión no le quiero llamar unilateral pero fue como que tú vas a estar recibiendo ahora miles y miles y miles de millones fue unilateral y no va a que iban a ser como unos 80.000 millones cuando tú estás hablando de esas cifras que casi el 80% de la economía de Puerto Rico el gobierno federal dijo tú tienes que establecer un CORTES así de sencillo así que no fue una decisión ni había espacio por parte del gobierno de Puerto Rico debido a la magnitud y la devastación y la cantidad de dinero que se esperaba que se iban a estar manejando era una manera de descentralizar para que no hubiera 500 peticiones sueltas y locas una manera de descentralizar con orden esas peticiones definitivamente y estamos hablando que entre de obra permanente en Anama son 7.400 proyectos en todo Puerto Rico si le añades los que faltan por obligar que son como unos 1.500 y los de emergencia que son otros 1.500 estamos hablando de 11.000 proyectos en toda la isla Ingeniero y le preocupa o le preocupa ahora pensando puede venir todo el dinero del mundo nosotros tenemos real y es un problema real que venimos arrastrando hace mucho tiempo que es un problema de mano de obra ¿cuánto más puede atrasarse la recuperación ante esa falta de obra y si ustedes lo tienen contemplado como parte de su plan para ir empleados de otros de otros lugares? Antes de contestarte esa pregunta quería abundar en la anterior rapidito porque no solamente fue una petición o mandato del gobierno federal para que se estableciera este anda viaje es que yo te puedo asegurar a ti y a todos los que nos escuchan que no había manera no había manera de que esos 27.000 millones de dólares FEMA los obligara para sobre 10.000 proyectos sin la intervención directa de los empleados y empleadas y contratistas del CORTES estamos hablando de un proceso tan y tan y tan complicado burocrático que era imposible que aún los municipios con mayor recursos hubiesen podido hacer lo que se ha hecho hasta el momento aún con las críticas que las entiendo perfectamente de lo que se ha tardado y en el CORTES esto hubiese sido otra realidad peor si podemos decirlo así y no te olvides que hay otros 4.000 millones de dólares que anunciamos en estos días con el gobernador para mitigación de riesgo los municipios las agencias no tienen el personal para dedicarle todo el tiempo del mundo a esto porque tienen que atender sus asuntos del día a día más sus otros mandatos de ley entre otras cosas así que yo le puedo asegurar a la gente que está escuchando que sin la intervención del CORTES no había manera y lo digo desde que llegué en enero del 2021 lo pude constatar que se hubiese podido obligar ese dinero y que ahora esos 2.000 proyectos por lo menos salgan a la calle en el 2022 así que quiero dejarlo claro porque esa es la realidad del sistema y de la manera en que esto funciona a tu pregunta de los empleados y mano de obra diestra eso es un gran reto sin duda alguna y no hay que esperar a la construcción lo estamos viviendo en los servicios profesionales hoy por hoy no hay suficientes ingenieros y contratistas ingenieros y arquitectos para toda la obra lo que usualmente se tardaba una firma de ingeniería en Puerto Rico no estoy hablando de las grandes de las que están aquí en Puerto Rico de las locales se tardaban 3 meses a 6 meses hacer un trabajo porque tienen tanto volumen de taller ahora se tienen que tardar 6, 8, 9 y hasta un año así que hemos visto que hasta cierto punto yo hubiese querido ver más progreso en los proyectos que ahora arrancan a construcción este año 2022 tal vez muchos de ellos pudieron haber arrancado el año pasado pero no se dio porque en lo que tú sacas esos planos de construcción y sacas los permisos los ingenieros y las personas técnicas que manejan eso no habían suficiente así que ciertamente eso atrasa un poco la línea de tiempo ahora bien yo he tenido conversaciones con la asociación de contratistas generales y otros premios del sector de la construcción y ellos vislumbran que aunque hoy por hoy si hay escasez de mano de obra diestra todavía no estamos en un punto en que va a ser determinante para atrasar la obra eso no significa que si no lo atendemos en los próximos 6, 12 meses 18 meses quizá 24 meses eso sí pudiese ser una situación tan crítica en que ciertamente se pueda atrasar todo ¿cómo se está contemplando la agilización de permiso? la agilización de permiso ha sido históricamente un problema para el progreso aquí en Puerto Rico esas obras que están contempladas ¿hay alguna manera de que sean más ágiles? sí de hecho dos cosas la primera hay una orden ejecutiva del gobernador que establece unos procesos específicos para todo lo que tiene que ver con la permisología de los proyectos de reconstrucción eso está ahora mismo bajo implementación dentro del gobierno de Puerto Rico particularmente la oficina de gerencia de permisos del departamento de desarrollo económico y comercio número uno número dos nosotros en el cortrés tenemos un equipo de trabajo que está ya interaccionando desde hace varios meses con la oficina de gerencia de permisos para adelantarle lo que son esos el itinerario de los proyectos que deben de ir a subasta y de subasta deben de ir a construcción para que ellos también se vayan preparando por el volumen de trabajo así que no estoy diciendo que eso no va a ser un un reto en cierto grado dentro de esta ecuación pero me parece que está mucho mejor estamos en mejor posición para atenderlos que quizás otros retos como por ejemplo la mano de obra muy bien me preguntan por acá en un año podemos pedirle respuestas sobre la sobre esos proyectos que nos anunció definitivamente yo hice un compromiso con el señor gobernador lo he hecho públicamente con todas estas expresiones claro está estas proyecciones no vienen de la nada nosotros tenemos los datos de dónde están esos proyectos por municipio por agencia te puedo decir por ejemplo que sabemos que hay como unos 1600 proyectos municipales que ya están en subasta de construcción o que ya completaron esa subasta de construcción y ahí hay más o menos 1200 millones de dólares 1600 proyectos en el lado de energía eléctrica ya las primeras subastas de construcción para reemplazar postes luminarias de carreteras reparaciones de sus estaciones arrancan ya abril de este año los proyectos de acueductos y alcantarillados están bien encaminados ya hay esperamos que haya por unos 35 proyectos como 500 millones solamente en acueductos que estén corriendo este año cerca de 100 a 150 escuelas deben estar comenzando reparaciones este año finalmente con los fondos de María y tenemos por lo menos como unas 10 o 12 agencias que tienen quizás el 15% de los fondos de María ya aprobados que también tenemos un itinerario de cuándo deben entrar esas subastas incluyendo transportación de obras públicas edificios públicos la propia ¿Dónde se encuentra esa lista? para que la gente la vea y le dé seguimiento y haya transparencia de dónde van a estar esos lugares hay un lugar establecido donde está la obra y un deadline o un timeline visible sí y eso es algo que vamos a estar lanzando ok yo diría que ya en unas cuantas semanas ok tenemos un portal de transparencia ok www.pr pero ese portal portal que nosotros heredamos está más enfocado en lo que se quería anunciar hace 2, 3, 4 años que eran obligar fondos ahora la gente quiere ver ejecución así que esperamos ya yo diría que no más tardar el mes que viene en nuestra página de transparencia ricoveri.pr vamos a empezar a enseñar los proyectos de más de un millón de dólares ok como mil proyectos en todo Puerto Rico en qué estado de situación se encuentra si están en diseño si están en permiso si están en subasta o si están en construcción le vamos a dar seguimiento para final de este mes en el mes de marzo posiblemente le vamos a dar seguimiento ingeniero tengo que aprovechar que usted esté aquí porque de hecho es un tema del que no he hablado en el programa de hoy y lo lamento muchísimo porque debía haber comenzado por ahí ayer desafortunadamente se anunció el fallecimiento del ex juez Juan R. Melesio quien presidió la comisión estatal de elecciones por aproximadamente una década ocupó otras posiciones en el gobierno y una de las últimas que ocupó la ocupó precisamente designado por usted como representante de Puerto Rico en la oficina comercial de República Dominicana ¿correcto? Sí, eso es correcto Quisiera unas expresiones suyas sobre sobre el fallecimiento del juez Melesio En el día de ayer me enteré de la triste noticia y de verdad que me sorprendió porque habíamos mantenido cierto contacto el juez Melesio lo conozco inclusive previo al 2017 cuando yo estaba colaborando en la campaña del doctor Rosselló y era una de las personas que siempre veíamos en este post-estandarte de lo que es la ética y de lo que es el servicio público con honestidad y con compromiso así que obviamente el juez Melesio cuando comenzamos en el 2017 en desarrollo económico fue nominado y fue aceptó el reto de dirigir la oficina de desarrollo económico en nuestro país hermano de la República Dominicana sirvió por cuatro años y se hicieron muchos proyectos importantes para promover que empresas puertorriqueñas pudiesen exportar bienes y servicios a la República Dominicana y que también empresas dominicanas pudiesen invertir en Puerto Rico así que fue una relación extremadamente cordial de mucho respeto y como y creo que lo más importante de Nije que siempre lo veíamos como esta persona el modelo a seguir de lo que es el servidor público que sirve con integridad y con honestidad la ética de trabajo así que de verdad que me uno las palabras de condolencia al juez Melesio que par descanse y espero estar participando de los servicios fúnebres en los próximos días para los amigos que nos están preguntando los datos de esa para los que me han preguntado el las exequias fúnebres del juez Melesio serán en el estar en capilla en Eret en la capilla principal el sábado este próximo sábado de 12 a 5 de la tarde y el domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche habrá una actividad espiritual el domingo a las 12 y una misa a las 4 el entierro va a ser el lunes yo conocí al juez Melesio cuando era periodista en el vocero hace muchos años y cubrí la comisión estatal de elecciones casi toda su década así que tengo que decirle que era un funcionario público de primera de primera de lo mejor que yo vi ever nombrado por el Partido Popular Democrático de hecho a muchas posiciones antes de que el Partido Nuevo Progresista lo acogiera porque se convirtió a estadista así que era eso tomó por mucha sorpresa la gente nunca cambió siempre mantuvo el mismo tono era un ser humano además de un buen funcionario público era un ser humano exquisito divino una biblia una enciclopedia para sentarse con él a hablar aprendí muchísimo de él así que mis condolencias a su familia a Carmen a Manuel y a todos los que tuvieron la oportunidad de trabajar con él en el servicio público incluyéndolo a usted es una de tus palabras Denise que tenga excelente día y gracias por el tanto rato que nos ha dedicado esta mañana y le vamos a dar seguimiento a esos a esos proyectos claro que sí excelente día amigos si quería hacer esa salvedad y aproveché que estaba el ingeniero la voy con nosotros porque fue una de las últimas posts verdad de las últimas designaciones posiciones que ocupó el juez Melesio un ser humano yo les tengo que decir que es de las personas más maravillosas que yo he conocido en mi vida de hecho logré una relación personal con él era yo era la periodista del vocero asignada a cubrir la comisión estatal de elecciones que para mí era una de las fuentes más importantes no porque me gustara la política o los asuntos electorales sino porque era una fuente de información de esas tan y tan y tan valiosa tan valiosa que yo me pasaba ahí metida y era un ejemplo de era un ejemplo de rectitud no siempre le fue bien en la comisión estatal de elecciones tuvo varios comisionados electorales del partido popular democrático recuerdo muy bien que tenía múltiples problemas con con Carlos López cuando fue comisionado del PPD y con René Arrillaga tuvo muchísimas dificultades con ellos entendían que no era una persona que se estaba yendo en contra de las decisiones del partido popular democrático cuando fue el partido popular democrático por nominación de precisamente Rafael Hernández Colón quien lo nombró a esa a esa posición pero es que siempre ese sentido de justicia esa mesura esa objetividad esa paz esa paz que tenía ese señor era una cosa de otro mundo yo les tengo una les tengo una anécdota una vez yo no recuerdo qué tema era el que estaba yo creo que era el de la la financiación el financiamiento de las campañas políticas había mucho revolu con eso y también había mucho mucho TGMNG con los lavatones etcétera y mucha en muchas querellas ustedes saben que en estos tiempos en esos tiempos electorales se presentan muchas querellas y hay mucha presión en la comisión estatal de elecciones yo recuerdo que la comisión estatal de elecciones estaba en puerta de tierra y mi periódico donde yo trabajaba en el vocero estaba en puerta de tierra así que yo llegaba a la comisión estatal de elecciones caminando era más fácil caminar que buscar parking así que me iba caminando y un día yo le digo pues voy para allá porque tengo un montón de preguntas me dice pues que venga para acá mi hijita me decía mi hijita mi hijita que venga para acá y mi hijita entró y yo decía pero la paz de este señor y cuando me levanto para irme cuando me levanto para irme él había estado durante toda la entrevista con las piernas en posición de yoga literalmente en posición de yoga y yo le digo pues ¿por qué está así? me dice yo cuando tengo estas situaciones yo me pongo en posición de yoga era una cosa comiquísima era comiquísima no porque él fuera muy gracioso era muy comedido pero era 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 esta persona espectacular espectacular conoce a su esposa Carmen que lo cuidaba lo cuidaba como un rey a su familia ayer estuve hablando con Manuel su hijo Manuel Melecio a quien le doy las gracias por haberme hablado un rato y darme los detalles de las exequias fúnebres etcétera Manuel Manuel no me conoce pero no me no conoció que yo tuve una relación con su padre de mucho tiempo y luego de que se fue de la Comisión Estatal de Elecciones mantuvimos esa relación por mucho por mucho tiempo le tengo mucho agradecimiento aprendí mucho de él todo lo electoral todo o lo poco que sé me lo enseñó él pero también me enseñó el nivel que hay que tener de servidor público y en el caso del juez Melecio tengo que decirles que es es una vara bien alta es una vara bien grande y con todo el respeto que le tengo a la a la institución de la Comisión Estatal de Elecciones después de él no ha habido ningún ningún presidente igual desafortunadamente lo tengo que decir así ojalá ojalá puedan muchos aprender de esta distinguida persona que honró a Puerto Rico verdaderamente amigos hoy vamos a estar en nuestros compañeros de Noticel deben estar ya ubicándose en el área de El Capitolio y La Fortaleza para cubrir esta nueva reunión del gobernador con representantes de Los Maestros finalmente vamos a ver qué se logra yo no quiero ser pitoniza no voy a jugar a eso ojalá ojalá se sienten todos en la mesa con unas prácticas sanas de comunicación cuando yo digo prácticas sanas de comunicación me refiero a que no se llegue con arrogancia de ninguna de las partes porque aquí hay dos partes cuando se negocia o cuando se hablan de beneficios etcétera aquí hay dos partes las dos partes tienen que venir con mente fresca a hablar del tema sí que hay una parte que se siente humillada pues entonces hay un esfuerzo adicional que tiene que hacer la otra parte para apaciguar esa agua que ensució porque se ensució aquí ha habido varios desarrollos varios desarrollos luego de esto hay una consecuencia de ese aumento que otorgó el gobernador de Puerto Rico hace unos días al al magisterio y es que hay una innegable es innegable que hay una situación que ha provocado en las escuelas privadas de Puerto Rico y es que ya hay escuelas privadas anunciando aumentos en sus mensualidades para poderle pagar mejor a sus maestros de manera que puedan competir con el sueldo que se les está ofreciendo ahora a los maestros de Puerto Rico eso ciertamente puede que sea una 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 deja ver como le dicen en mi barrio eso puede ser una un belagüirismo ¿verdad? algo así como un belagüirismo o un oportunismo o una excusa para aumentar los costos pero es una realidad también que ahora con este nuevo sueldo que tienen los maestros ustedes saben que los maestros del sistema privado ustedes saben que los maestros del sistema privado ganan muchísimo menos que los de las escuelas públicas eso es una realidad y con este nuevo sueldo quizás se vean algunos tentados a migrar hacia el sistema público así que hay colegios que bajo esa situación que citan han salido corriendo a aumentar entonces las mensualidades de otros colegios de sus colegios para poderle pagar mejor a sus maestros amigos sí también reconozco y le extiendo mi pésame a todos los familiares de la excelente actriz Lujo Dilia Font que durante tantos años nos hizo suspirar en esas novelas y en esas películas las que estuvo en Puerto Rico tremenda actriz que ayer también se anunció su fallecimiento se dio el fallecimiento en estos días de personas muy importantes en el rol público como Dean Sayas como Lujo Dilia Font como el juez Melesio en el día de ayer este año ha venido a sorprendernos ciertamente así que bueno estemos pendientes a lo que ocurre en la fortaleza también va a haber mucha actividad en el Capitolio se va a aprobar unas enmiendas al presupuesto para para ajustarlo a lo que es el plan de ajuste de la deuda hay otras situaciones que estamos atendiendo y recuerden que no olviden ver leer la historia que tenemos en portada de compañeros carcerranos donde explica de dónde sale bien el dinero de los maestros y por qué a ellos sí y a otros empleados no a nuestros empleados públicos no búsquenla esta es nuestra portada noticiel.com y importante muy 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 importante hay una relación hay una parte de esa entrevista que es una de esa historia que es una entrevista con el secretario de educación que explica bien cuál ha sido el proceso para llegar hasta los mil dólares y por qué él cree que puede ser incluso hasta más pero por el momento mil dólares así que vamos a ver todos los datos objetivamente no nos seguimos no nos seguimos vamos a tratar también desde mi punto de vista es una invitación personal a mantener la paz social ¿verdad? dialoguemos busquemos no 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 tenemos que renunciar a nuestras batallas con por el mero hecho de hacerlo de una manera pacífica ayer yo estuve bien bien contenta porque todo el mundo se expresó sí con mucha pasión pero la misma vez con mucha no hubo no hubo confrontaciones no hubo enfrentamiento así que ese es el modelo que debemos seguir me pregunta Robert sobre la maestra de 48 años que murió en el salón de clases la información que tengo es de que esta persona tenía condiciones preexistentes se sintió mal en la escuela y fue atendida llegó hasta la oficina se desmayó sus compañeros la trataron de ayudar llegaron los paramédicos pero lamentablemente falleció y sí tenía tan solo 48 años pero tampoco caigamos ahora en que tenemos que culpar al gobierno por esa muerte ojo con ojo ojo que no podemos hacer esto no todo es culpa del gobierno gente si la gente tiene condiciones preexistentes o sea también es un poco duro implicar que el gobierno tiene algo que ver con eso sí es posible pero tenía sí asuntos preexistentes paz mi gente paz mucha paz mucha tranquilidad no necesitamos un revolú mundial necesitamos paz y justicia salarial para todos nuestros empleados públicos no se retiren de nuestra página de facebook de noticel donde siempre les estaremos llevando la información más certera al aire en vivo sin intermediarios directo directo para que usted lo escuche y para que usted mismo haga su opinión recuerde también que si tiene poco menos tiempo vaya a instagram en instagram se le colocan videitos un poco más cortos para que se entere de las cosas que hemos cubierto durante el día ahí están twitter en twitter están todas nuestras historias que se van publicando durante todo el día estén muy pendientes porque nosotros estamos súper pendientes para poderles informar gracias por su sintonía mañana ya es viernes no sé si ustedes están de acuerdo conmigo que esta semana ha corrido corrido como loco y menos mal y menos mal porque no necesitamos muchas más horas de tanta surrealidad así que gracias amigos por su sintonía nos vemos mañana con el favor de Dios mañana será viernes 11 de febrero y estaremos aquí si Dios lo permite en una edición más de el push de la mañana me están preguntando por los perros pero los perros están dispersados por everywhere voy a atender a mi hijo que está virtual durante estos días un abrazo que estén muy bien Dios me los bendiga y recuerden buenos días buenas tardes ¿quieres un cafecito? ¿azúcar? ¿le abro la puerta? no toques bocina no mate al otro de un infarto al corazón estamos ya suficientemente atribulados con nuestra cotidianidad como para nosotros ser malas personas vamos a ser nosotros buenas personas le pedimos al gobierno empatía le pedimos gobierno solidaridad le pedimos que sea sensible vamos a hacerlo nosotros vamos a hacerlo nosotros vamos a empezar por nosotros porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie y entonces vamos a vivir en un caos y nos vamos a costar mal un abrazo Dios los bendiga gracias puerto rico por el crecimiento de el push de la mañana todas las mañanas a las 7 de la mañana cafecito en mano analizamos la noticia sin estridencias ni espectáculos que es el asunto del salario mínimo que ha pasado con ese comité ¿cuál es la violación más común entre los funcionarios públicos? licenciado Ericka ¿podía Juanma López hacer estas expresiones? es una dosis diferente por eso siempre esperando estar diciendo el push de la mañana es ya el espacio favorito de muchos para iniciar su día bien informado disfruta de nuestras entrevistas pero no olvides que siempre en el push de la mañana el protagonista eres tú colored de la mañana nos vamos a ir 거야 a